Chamacos, hoy en el mañanero, la arquidiócesis primada de México que comanda el cardenal Norberto R. Carreras lanzó una guía para que los fieles católicos sepan por quién votar el primer domingo de julio. Los lineamientos no son nuevos, la iglesia le pide a su grey que vote por todos aquellos que promuevan la vida desde el momento de la concepción. Los matrimonios entre hombres y mujeres y la libertad religiosa. El mamotreto lleva por título orientaciones pastorales del señor arzobispo primado de México y sus obispos auxiliares sobre el voto responsable de los fieles católicos y personas de buena voluntad. ¡Órale! La decisión del presidente de la República de remover a José Luis Vargas de la Fiscalía especializada en delitos electorales para dejar en su lugar a Imelda Calvillo provocó debates en el Congreso de la Unión. Los friistas exigen que les aclaren por qué chisparon al que se fue y por qué les metieron a Calvillo. El PAN, por su parte, defiende el nombramiento con el argumento de que es facultad del presidente poder hacerlo. En contraste, el bucólico y amoroso Andrés Manuel dijo que a propósito de ese cambio, el escándalo ni es pa' tanto. ¡Órale! A veces no entiendo, no sé lo que siento, quisiera saber qué hice mal, nunca te pude decir, te acuerdo porque estés aquí, ser fuerte es mi decisión. En medio del descontento de partidos y candidatos inmersos en la incertidumbre de la intercampaña, el trife le acaba de ordenar al IFE que en el famoso asunto del calzón, bajo su perspectiva, debe ser sancionado con más dureza, que no va hasta una amonestación para el boxeador Márquez y que cuando menos le tiene que soltar un gancho a la cartera. Parece ser que a esa pelea le quedan unos cuantos rounds. ¡Órale! El Mañanero ¡Órale! 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 ¡Suscríbete!